Mis queridos amigos, muy buenos días. Como siempre, aquí se encuentra Denny Veronovaes. Y aquí en esta grabación quiero compartir contigo algo muy, pero muy importante. Así que no te vaya y presta atención, o si es posible, por favor, toma apunte. Bien, antes de escuchar la opinión, o antes de llevar a práctica la opinión o el consejo de alguien más, quiero que mire exactamente quién es, o sea, quiero que mires las siguientes cualidades. Entonces, mira quién es, cómo está y cuánto realmente esa persona está ganando. ¿Por qué, Denny? Porque muchas veces ponemos en práctica consejos de personas que nunca en su vida han experimentado eso que nos están contando. Pues hay personas que dicen, no, creo que es mejor que trabajes para una empresa que tener tu propio negocio. Y tú le preguntas, ¿alguna vez has tenido un negocio? Pues te dicen, no, pues entonces ese consejo simplemente tú lo tienes ahí, pero no lo llevas a la práctica. O sea, simplemente no te llevas a la persona, escúchale, pero debes tú intentar por ti mismo para ver si es verdad que es mejor. ¿Qué es un consejo? Un consejo es una persona que ya ha pasado por el proceso, o sea, que ya ha tenido esa experiencia. Aunque muchas veces hay personas que dan consejos, pero nunca han hecho nada, o sea, nunca lo han llevado a la práctica. ¿Qué es una opinión? Una opinión puede ser cualquiera. Una persona teniendo conocimiento te puede dar tu opinión, entonces tú decides si realmente presta atención a esa opinión, etcétera, etcétera. Nada. Si tú crees que esta oración te ha ayudado, por favor déjame tu comentario. Te hablo Tecni Mironová, es profesor de idiomas, autor del libro de autoayuda. Uno se titula Las nuevas reglas del equilibrio. El siguiente se titula Cómo convertir tus sueños en hermosas realidades. Es que está aquí, lo puedes cargar en la página de Amazon y en diferentes páginas, sitios web, donde realmente puedes empezar a cambiar tu vida de por vida. Como te dije, mira quién es, cómo está, qué ha hecho y cuánto realmente esa persona está poniendo en su bolsillo o en su cuenta bancaria cada mes. Denny, ¿cómo puedo saber yo esto? Simplemente haz preguntas abiertas. Oiga, ¿cómo le hace usted para usted esto y aquello? ¿Cuáles son sus profesiones, etcétera, etcétera? Y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Nada, que tengas un día de mucho amor, tranquilidad y paz mental. Y atrás, ni para tomar el impulso. Chao.